Allí estamos, canciones, estas dos hermosas chicas que nos acompañan en el escenario dos grandes de la televisión peruana, Chávez Barrosa y Génesis Topia en el escenario Sondido 2000, de Caracono, para que disfruten de gente de la selva gozando rico y sabroso Ayer se ha ido lejos de mi, ha valorado lo que te di tu cariño tanto tu amor, vos habrás sido mi gran error Ayer se ha ido lejos de mi, ha valorado lo que te di tu cariño tanto tu amor, vos habrás sido mi gran error ¿Y cómo dices? No te amas ¡Fuerza fuerte! No te amas 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 ¿Por qué no llamas, mi amor? Seguro estás conversando con la otra No te amas Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di Con cariño tanto, amor, cual habrá sido mi gran error Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di Con cariño tanto, amor, cual habrá sido mi gran error ¿Cómo dice? No llamas ¿Cómo dice? No llamas ¿Cómo dice? No llamas No llamas No sigo actuando Ahí está, querido No llamas, no me llamas ¿Qué puedo hacer? No llamas Salud No llamas ¿Qué puedo hacer? No llamas No llamas No llamas Es un ingrato Es una basura Totalmente El primer festival amazónico Seguimos gozando ¡Ajá! ¿Qué me ha hecho producciones? ¡Ajá! ¡Ajá!